¿Cómo prensa la compactadora solar? Que se genera y se va a almacenar y después tiene una prensa dentro de 500 kilos de presión la cual va a prensar todo el rato a intervalos los residuos que el usuario a pie de calle pueda meter dentro de la compactadora. En este caso imaginémonos que yo soy un usuario, voy, abro la compuerta que por cierto está diseñada para que no pueda haber ningún incidente, que nadie meta la mano. Es imposible que alguien salga daño, no hay perfiles agresivos, está todo bien acabado y tiene un sistema de seguridad para que no se pueda coger nadie, ningún elemento. Por cierto, vendría, tiraría residuos, se meterían dentro y a continuación vamos a ver la compactadora por dentro y cómo compacta. Esta maneta por cierto y este diseño está hecho según normativa europea para que todo el mundo pueda acceder ya sea un usuario normal o sobre todo discapacitados que la tengan a la altura ideal para poder abrirla también. Aquí tendríamos la compactadora tal como está que ahora estaría más o menos llena y en cuanto llega este volumen a la célula fotoeléctrica a continuación la prensa entrará en funcionamiento y lo prensará dejándolo todo el residuo al mínimo volviendo a su posición y esperando a que la gente la llene más. Una vez esté ahí aprensado unas cuantas veces y llegue al máximo, en ese momento nos enviará un mensaje, ya sea GPRS o vía SMS y podremos tener controlado en todo momento desde el sitio de trabajo qué compactadoras están llenas, cuáles no y la frecuencia con que el número de gente en la calle pasa por ahí. Como podemos observar ahora la prensa ha detectado que el nivel de basura está en la célula fotoeléctrica y va a prensar todos los residuos. En este caso la gente ha ido poniendo residuos dentro de la compactadora y ahora que está arriba lo detecta y compacta. Volvería a su posición inicial y esperaría a que el usuario la llenase otra vez. Como hemos podido ver hemos visto cómo comprimía la máquina y comprime dos tercios del habitáculo donde están todos los residuos, comprime esa parte. Dependiendo del tipo de residuo, si es cartón, si son envases, si son latas, si es papel, si tiene más o menos volumen necesitará más o menos veces comprimir hasta que esté lleno. Si tiene más volumen menos veces, si tiene menos volumen como en este caso, pues irá comprimiendo hasta que esté llena. Estos dientes de aquí que podemos observar hacen como los típicos camiones que recogen la basura que tiene la prensa, que cogen el container, lo elevan, lo abren, tiran los restos y entonces la prensa lo arrastra hasta el final. Pues estos dientes harían la misma función. Irían recogiendo todos los residuos que se depositan aquí y los van compactando en el final. Con lo que ahora ha compactado más de la mitad para el final y a medida que fuésemos echando cosas iría compactando lo que se queda aquí y lo iría poniendo para atrás. Hasta que al final estuviese tan compactado que ya llegase hasta arriba. En ese caso es cuando enviaría la señal para avisarnos. Ahora después de la compactación vamos a ver cómo se cambia la bolsa con los residuos cuando ya está llena por una nueva. Y lo hemos hecho que sea práctico para el usuario, o sea para la persona que vaya a recoger los residuos, que sea práctico y sobre todo que no incurra en malas posturas y demás. Con lo que tenemos aquí la bandeja, la sacaríamos, se queda al final inclinada para que nosotros podamos acceder mejor. Nosotros cogeríamos los restos de la bolsa y para no tener que hacer el movimiento de tirar para arriba y si pesa mucho, como máximo máximo 20 kilos, pero podemos sufrir de los riñones, hemos hecho esta compuerta que se levanta, se abre y entonces sacaremos los residuos por aquí. Cerraríamos y insertaríamos la nueva bolsa. También como podéis observar aquí arriba en este display, cuando la puerta se abre hay un interruptor aquí el cual se pone en on y no deja que la prensa en ningún momento se active para que no haya ningún percance. Actualmente, al abrir la puerta se activa y ahora está en modo mantenimiento, con lo que no hay peligro de que nosotros podemos poner la mano y se active la célula fotoeléctrica, baje y demás, sino que estamos totalmente asegurados.